Y tenemos a nuestro alcalde de Orocovi, Jesús Colón. Alcalde, buenas noches. Saludos a ti, saludos a los televidentes a los que escuchan. Alcalde, queremos preguntarle, porque nosotros hemos escuchado bastantes cosas y queremos saber de usted, ¿cómo ha pasado esta situación en Orocovi? Mira, nosotros ha llovido mucho, hemos tenido mucho viento, el pueblo se quedó prácticamente sin luz al 100%, ya el servicio de energía eléctrica, lo que es el largo lugar, se restableció. Debido también a la falta de luz, hay muchos sectores sin computa de servicio de agua, la medida que vaya llegando uno, va llegando el otro. Ese es el compromiso que tiene tanto la autoridad eléctrica como la TIPLEA. Durante el día de hoy estuvimos dando seguimiento a esta situación y esperamos mañana seguir dándole seguimiento a esto. Adicional a eso, hemos tenido muchos árboles caídos, muchas bambúas nubladas en la carretera, que afecta el transitar por las diferentes carreteras nuestras. Hemos tenido derrumbe, hemos tenido casas inundadas, hemos tenido diferentes situaciones, pero todas las hemos estado obteniendo con nuestro personal de una manera, ¿verdad?, siempre y cuando el tiempo nos ha permitido. Alcalde, hay que darle la oportunidad a usted y al municipio. Usted sabe que a nosotros nos encanta ir a esa área de su pueblo Orocovi. Hay que darle una oportunidad a ustedes, al municipio, y que vayan limpiando, vayan recogiendo todo para entonces visitarlo. ¿Verdad que sí? Sí, definitivo, pero ya lo que es el acceso por la 1.55 de Morovis hacia Orocovi está limpio. Se puede transitar ya y casi todas las carreteras están transitadas. Lo que le estamos pidiendo, ¿verdad?, al público, es que nos dé la oportunidad de nosotros limpiar para que eventualmente transiten de una manera segura. De hecho, le estamos solicitando ya a los empleados nuestros que mañana se reporten de la manera en que, ¿verdad?, el tiempo y las condiciones de la carretera se nos permitan. Pero tenemos que ya mañana en la tarde. Vamos a tener todas las vías con acceso. Alcalde, aquí nosotros en Puerto Rico, Gana, estamos a su orden. Lo que podamos hacer por su pueblo y por su gente, no dude en llamarlo, que estamos aquí a la orden. Gracias, alcalde. Gracias, agradecido siempre a nosotros. Gracias, nuestro alcalde. Y ya me invito, voy a estar hablando con nuestro alcalde de Guánica. Pero ahora tengo un juego nuevo. ¿Cómo se llama, J.D.? ¿Qué hay detrás? Esa es la pregunta. ¿Qué hay detrás? Ey, no puede estar espiando. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la puerta? Bueno, yo voy a recibir llamadas telefónicas. Y el que me diga, ¿qué hay detrás de la puerta? Yo le voy a regalar. ¿Cuánto le vamos a regalar? ¿Cuánto le vamos a regalar a la productor? Pues estar espiando, hay 200. Bueno, ¿qué tú quieres regalar? El productor, ¿cuánto hay? 200. 200. Hay 200 dólares. ¿Cuánto hay? El productor dice 200. Sí, dice 200. ¿Cuánto hay? Es que yo sabía. 200 dólares, juego nuevo. Estamos contentos. 200 dólares. Son buenos, ¿eh? Sí, 200 dólares. Sí, eso nada más, sí. ¡400 dólares! ¡No! ¿Cuánto hay? Pero, ¿cómo es posible? 400. Espera, espera, espera. Félix, ¡eh, eh, eh! Para atrás, para atrás, para atrás, papi, para atrás. ¿Eh? No puede echarse. Oye, pero... ¿Pero dónde tú vas? No, no, tranquilo. Dale ya. Ahí, Félix. Ok. No puede chequear, no. Mira, ¿qué hay detrás de la puerta? 641-2178 por 400 dólares. ¿En serio? Hello, buenas noches. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué me habla? José de Corozal. Mi amigo de Corozal. Yo tengo, mi amigo. Mira, ahí atrás no hay un animal. No hay un objeto. Ok. Animal, objeto. No es animal, no es objeto. Ok. ¿Qué dice el productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? ¿Qué dice el productor? ¿Está nervioso? Bueno, no es un animal, es un objeto. Ah, ok. No es un animal. Espérate. Déjame, déjame guardar esto. Iba a ser complicado. No es un animal y no es un humano. Y no es comida. Y no es comida. Ok. Es un objeto. Sí, tienes razón, productor. Ya. Es que me emocioné con los 400 pesos. Me emocioné con los 400 pesos. Mi amigo, ¿qué objeto hay detrás de la puerta? ¿Qué objeto hay por 400 dólares? Una planta eléctrica. ¿Un qué? Una planta eléctrica. Una planta eléctrica. Una planta eléctrica. No. No es una planta eléctrica. Gracias por participar. Próxima llamada. Hello, buenas noches. ¿Quién me habla? Hello. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ahí está. Hello. Sí. Sí, ¿quién me habla? Isabel. ¿Isabel de qué pueblo? Canóvana. ¿De San Juan? Canóvana. Canóvana. Sí. Isabel, no es un ser humano, no es un animal. Ni es comida. Ni es comida. Es un objeto. Y no es una planta eléctrica. Y no es una planta eléctrica. ¿Qué es? No vamos a la. Eh, diantre. Dos, re, mi, fa, sol. Ay, yo más. No es un animal. No es un ser humano. No es comida. No es comida. No es una planta eléctrica. No es una planta eléctrica. Que ya me invito a regalar una, pero no es. ¿Qué hay? Detrás de la puerta. Una caja de agua. No, una caja de agua, no. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Vamos por Zoom. Limaris Morales de Zoom. OK. Limaris Morales de Zoom. Hoy estamos cogiendo todas las llamadas por donde usted pueda. Zoom, Skype, vía telefónica, mensaje con paloma mensajera, lo que usted quiera. OK. Hello, buenas noches. Hola, buenas noches. Limari, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Mira, Limari, yo acabo de subirle el premio de 200 a 400 dólares. Ya sabes que aquí, este es el primer lado de la puerta. No es un animal, no es comida, no es una planta eléctrica. No. No es una caja de agua. No es una caja de agua. Se puede utilizar para poner algo adentro de ese objeto. OK, OK. Algo bonito se puede poner dentro de ese objeto. ¿Un florero? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un florero? ¿Un qué? OK. ¿Un florero? Un florero. Ay, ay, ay. Muy amigo. ¿Productor? Ay, Dios mío. Ahí dice que un florero. Si no hay un florero, perdió. Sí. Y nos vamos a pausa y nos ahorramos los 400 dólares. Está bien bueno eso. Exacto. Un florero para poner las flores. Ajá. Ah, un florero. Sí, eso es lo que dice ella. Un florero. No me digas. Feli, ven para acá, pa. Ay, ay, ay. Por 400 dólares. Si hay un florero aquí, mi amiga Limari Morales por Zoom se lleva 400 dólares a la una. A las dos. Y a las tres. Sí. Se llevó 400 dólares. Se llevó 400. Felicidades, Limari. Productor, se llevaron los 400, productor. Vamos a una pausa desde Puerto Rico ahora. Ay, 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 el productor bendito sea Dios. Culiquita, castillo.